Una vez más que me estoy reventando El cráneo, calzo el 3-8 y me voy a patear El barrio, ando mampiado Y a veces buscando bardo Los dejo pillos HDB comandando En el BRTR me están pisando Corren los kilos y atrás lo corren los gatos Más de un polenta en el barrio los fui quebrando No hables de calle si no conoces el barro Dando los guantes en la cara para el bigote El OG que en el barrio le roba a los pobres Llegó Cantina a la esquina y está mi nombre Donde las balas pegaban en los portones Almas de chapa dolidos por situaciones Borra cruzada a la nueve en los pantalones No hay una tanga, lo has visto en mis canciones Y a más de uno le bajé los pantalones Que se sienta zarpado aquel que escucha Aquel que tira para el lado de la yuta A mí la cuarta y su mambo ya me la chupan Asegurado que el barrio está en la pelucra El barrio Bernardino Rivadavia Vivir en el centenario no quiere decir ser delincuente O estar vinculado a la droga y demás Aunque debemos decir que eso es cierto El barrio se deslumbra, la noche nos abraza El frío toca la espalda y la agua daña en la garganta El arma en la cintura, la yuta nos apaña La noche se nivela como kilo en la balanza Los pibes se convierten en manadas de perros Y yo escribiendo letras matando ese desosiego Vivimos el infierno, nos duelen los recuerdos Se fue las de disparo, pobreza a nivel extremo Vida de tumba me esperan rejazos, tumbas Vida de vago, la birra y algunas tucas Vida de barrio, la panza vacía se escucha Para los pibes es corta, gorra y capucha Dando la lucha pero camino despacio Más de un hermano en la parca se me ha llevado Su manto me abrazó pero yo he zafado Nunca me olvido ver a mi compa baleado Sufrí desprecio solo por ser diferente Porque resalto por pinta entre tanta gente Esta es mi marca como mi tag permanente Demete el lobo del barrio que es el BR Bernardino la secuencia y día y noche La lanchate para sonortivas dan sermones Que estás haciendo que tenés en los bolsillos Decime la posta, me querés tocar el pito Que no estoy pillo, pregúntale a tus amigos Boqueas de espalda, de frente no sos el mismo No tengo drama si te cruzo en un pasillo No es la primera vez que le gatillo a un enemigo El barrio más caliente de Mar del Plata En este lugar se vende droga a la vuelta de la esquina El barrio se deslumbra, la noche nos abraza El frío toca la espalda y el agua daña en la garganta El arma en la cintura, la yuta nos apaña La noche se nivela como kilo en la balanza Los pibes se convierten en manadas de perros Y yo escribiendo letras, matando ese desosiego Vivimos el infierno, nos duelen los recuerdos Se vuelan los disparos, pobreza a nivel extremo D.M.T. desde el Ander Record Braco